Ah si, soy el como capitán, que, este, Garfio, no, el del, Chumuelo, pero de Miranda del que anime, como se llama? Esparrago, ah si, ya esparro, esparrago, a ver, tómame la foto Whisky, foto, 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 yo quiero una foto con el capitán, espárrago, vamos a tomarnos una foto con el capitán.